El Instituto Nacional Forestal INAFOR y la Universidad UNAMFAR en Chontales realizaron una firma de convenio de colaboración para dar inicio al proyecto de fortalecimiento de los sistemas forestales en la Estación Biológica Francisco Guzmán Pasos, en Juicalpa, Chontales. La firma de convenio trasciende más allá de nuestras instituciones, tanto de INAFOR, FONADEFO como UNAM Managua, ya que esto va en beneficio siempre de nuestro pueblo, de cada una de las cinco comarcas que irradian a esta Estación Biológica Francisco Guzmán Pasos y siempre en esas rutas de bienestar y progreso de nuestro gobierno, que es conseguir el mejor bienestar, garantizar ese mejor bienestar para cada uno de sus pobladores, desde el punto de vista de la conservación, de la protección, el cuido y conservación de este patrimonio del bien común, supremo y universal como es nuestra madre tierra. Dicha firma realizará generación de conocimiento en el medio rural, cultural de protección de los recursos naturales y mitigación al cambio climático en la zona de Chontales. Este convenio tiene como también es importante resaltar que va a beneficiar a más de 650 protagonistas y tiene un costo de más de dos millones y medio de Córdoba. Para seguir fortaleciendo la naturaleza en este sector de Chontales, aquí se hacen obras de conservación de suelo, se hacen reforestaciones de árboles y se cuidan todos los animales que están aquí en la Estación. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.